¡Suscríbete al canal! Tenemos Downfall, evidentemente Bueno, esto es una biblioteca de cosas para los demás Tenemos Relic Stats, esto ya lo teníamos Que es lo que nos marca cuánto ahora ha conseguido cierta reliquia Cuánta vida ha absorbido, cuánto te ha regenerado, etc Tenemos Better Third Choice, o sea, una tercera opción para los eventos Todos los eventos, o no sé si todos o algunos de ellos Tendrán nuevas opciones, ¿vale? De elecciones, eso está bastante guay A ver qué tienen, a ver con qué nos sorprenden Y luego Spicy Shops, ¿vale? Que hace supuestamente las tiendas mucho más interesantes Añadiendo modificadores a las cartas, las pociones y las reliquias A ver qué consistirá eso, ¿vale? Hace una run con la Vigilante, ¿vale? Vamos allá Otro intento, let's go Una carta y agregarla a tu mazo 100 de oro Una maldición a cambio de 14 de vida máxima 14 de vida máxima es un montón, pero voy a llevarme el oro Voy a llevarme el oro para poder ver las tiendas, ¿vale? Tenemos una tienda por aquí cerca Hoguera Hoguera, hoguera, hoguera Vale, tenemos un buen camino, ¿no? Tenemos un buen camino Vamos por aquí Pasamos por la tienda A ver, con qué nos sorprende Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ritual Vale, erupción ¿Entramos en cólera? No Tendría que ser Vigilancia Bueno, puedo entrar en cólera María 12 Milagro Defender, defender Bueno, también tenía la Vigilancia Y... ¿Lo podemos matar? Buena Ganas 3 de Mantra Barajas una revelación en tu pila de extracción Ganas 3 de bloqueo Si estás en cólera ganas 9 No me gusta nada de lo que me han dado Hace tiempo que nos pongo a la Vigilante Pero meses No puedo matar a ninguno, ¿no? Situción 15 Voy a comer 5 de daño No puedo hacer más, la verdad Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Igual me tuve que haber defendido de algo Pero bueno Mmm... Vale Al comienzo de tu turno Añadas un aplastar Si te daño cada enemigo en combate Mejorada, ¿cuánto da? 10 Al comienzo de tu turno Añadas un aplastar Si está mejorada ¿Me dará un aplastar plus? No, ¿verdad? No lo sé Himno de batalla Un aplastar Puede estar bien, ¿vale? Porque aunque me venga una mano Que no me dé defensa Al menos tengo ese daño de ahí Vamos a llevar los 3 potis Aceite Cultista Esteroides Bueno, no están mal Vale, la tienda A ver cómo es Añade un hueco más de... De esto De reliquias ¿Y esto? Es súper grande, ¿no? Vale, ¿qué tiene de rara la tienda? ¡Eh! Tiene algo aquí Refund ¿Cómo? Devuelve la energía gastada Al jugar esta carta ¿Cómo? Refund de 2 Espérate, primero hay que llevarse esto, ¿eh? Retiene ganas de ser bloqueo Me gusta mucho esto Cuerpo vacío también me gusta bastante Espérate, ¿qué coño es el Refund, gente? ¡Ah! Tiene un Refund de 2 O sea, que si la usas Te devuelve 2 Es así Si la uso Me devuelve 2 de energía Es un poco P, ¿no? Protegerlo está nada mal Curioso, 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 curioso Vale, hay que pasar por la tienda Eh... Hogueras Buscamos hogueras Para mejorar cartitas Igual lo más adecuado, ¿no? O un élite Hombre, un élite sería lo más adecuado también Hay que buscar alguna reliquia, ¿no? Nada más por un élite Eh... Vale, not bad A tu casa, crack Pocion de postura Creo que va a ser mejor que esto Ganas 2 de mandra 4 de bloqueo Postrarse es muy buena carta, ¿eh? Si estás en calma Arroba 3 Ganas 8 de bloqueo Si el siguiente ataque El siguiente ataque cuesta 0 Postrarse es una muy buena carta de defensa, ¿eh? Vale, eh... Vigilancia Vamos a buscar el himno de batalla No de batalla Perfecto Perfecto Puedo hacer erupción Golpe-golpe Por poder puedo Y podemos hacer Aplastar Vale Erupción y aplastar No le mata, ¿no? 24 No le mata Bueno, espérate Let's go Buenos cálculos ahí El calibrador Al comienzo de turno Pierde 15 bloqueos En vez de todo el bloqueo No está mal eso, ¿eh? Esto con cuervote es muy bueno, ¿eh? Con la... Con la build de escarcha Esto es Jesucristo Consagrar es buena carta, ¿eh? Quitamos un poquito Nah, no es buena carta Animamos una carta Nos vamos a quitar un defender Un golpe Abanico ornamental me gusta mucho Y... Habrá que ir a loguera, ¿no? Vale, vamos a descansar Bueno, ya tocaba enemigo un evento, ¿no? Ya tocaba Puedo hacer erupción No, no puedo hacer eso Puedo matarle a todo ¿Puedo matar todo ahora? Vigilancia Me quedaría uno Milagro Erupción Gano dos Aplastar Creo que no A ver si hago milagro Erupción A ver, calculemos Me tiro el milagro, ¿vale? Erupción Gano dos de maná Me quedaría en vivo los dos Con dos de maná Más esteroides Podría ser aplastar en uno Y golpe en otro Y creo que podría ganar Vale Faja látigo Dislocar No me gusta mucho nada Evento, evento Tienda O doble hoguera ¿Qué es esto? Matrioshka Hostia ¿Qué coño es esto, negro? Esta reliquia ¿Cómo? Ah, no sabes lo que es Está en descuento Pero no sabes lo que es Me puedo llevar ambas, ¿eh? La bolsa de canicas ¡Qué guapo! ¿Esto tiene? Repite Repite el efecto de esta carta ¡Qué guapo los modificadores! Vale, puedo entregar A ver, si entrego esto Me va a dar otra Así que ¿Qué podemos dar? Tienda no me hace falta Uh, la bolsa canica Quitando los artefactos Let's go Vale, pues 10 y 10 son 20 A ver ¿Cómo jugamos esto, mis panas? A ver ¿Cómo jugamos esto, mis panas? A plastar y golpe, ¿no? Vale Me como 6 Admisible Me está viendo las mismas cartas En cada turno Todo el rato Es esta muerte ya Para el siguiente turno, ¿vale? Pero estoy comiendo mucho daño Muchísimo Mira, mira Las mismas cartas Todo el rato Erupción y aplastar No puedo, ¿no? No le mato con erupción y aplastar Ni de coña Esto lo quitaría 24 24 y 9 No le mata Muy mala suerte Tengo que tener Para que no me venga daño Vale Bueno Tenía lo otro Aquí habrá que curarse Para que el slime No me reviente De todas formas En el slime Voy a tirarme el ritual Eh, 18 daño Aplicar slow a todo Remueve todos los debuff O ganar uno de fuerza Y si estás por debajo De la mitad Vale Le puedo quitar 15 de vida Sí Vale Sacamos mantra ahora Dios Cuanta energía Nos hemos cargado Uno del tirón Chaval Vale Erupción Let's go Igual no me hacía falta La poción del cultista Pero bueno Forma de Jesucristo Esta carta es demasiado buena La lección aprendía también Estas dos cartas Son muy buenas Es que A ver Forma de eva Te da uno de energía Cada turno Vale Extra La putada cuesta 3 Y es etérea Al principio Hay que mejorarla Pero la lección aprendida Vale Si matas un enemigo con ella Te va mejorando el mazo Y creo que eso me va a rentar Mucho más El shoker Vamos a llevarnos La corona A mi la corona me encanta Vale A la gente no le gusta nada Porque te reduce las recompensas De 3 cartas a 1 Pero Creo que es el De todos los perjuicios Que te dan los objetos De energía De los bosses Este es el más like De todos Que en lugar de 3 cartas Elijasuna No estoy buscando las llaves Tenemos un montón de eventos Por la derecha 5 5 eventos Hogueras Hogueras Vamos a ir por la derecha Me parece un buen camino Let's go Lección aprendida Vale Eh Vigilancia Devoción Golpe Con un poquito Con un poquito de suerte Conseguimos el mantra Con lección aprendida ¿Vale? Con un poquito de suerte Ah La tengo aquí No hubo suerte No No le puedo matar De ninguna manera ¿Verdad? Vale Esto es maravilloso Perfecto 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 Erupción Que bien Que bien me ha venido eso No me gusta eso Dos son 14 Tengo que mejorarme ya Defender y esas cosas Vigilancia A ver Erupción Golpe Vigilancia Uf Que mala mano Me va a reventar ¿O qué? Me va a reventar Este cabronazo La acción aprendida Me viene con el mantra Así que Voy a retenerlo Esto Vale Un golpe En serio Saka es muy buena Carta ofensiva De defensa Al mismo tiempo O sea Himno Devoción Vale Muy mala suerte Tengo que tener Para que no me de la vigilancia El próximo turno Pero me arriesgo Me arriesgo Un montón Me arriesgo Puedo morir Literal Puedo morir Ahí está Ahí está la vigilancia Let's go Vale Pues 36 Aunque 19 18 Perdón 18 de daño ¿No? Golpe Golpe Aplastar Nice Lección aprendida Bien ¿Le puedo matar con lección aprendida? Uh Me falta daño Bueno Esteroides Tendríamos 17 17 Nah No le mataría No le mato No le mato Ni con esto Sad No hubo suerte Con lección aprendida Esta vez Ahora sí Cuatro cartas De coste cero Tu mano No ¿Qué me das? ¿Apostar 50 De oro? 70% de ganar 100 30% de ganar 250 Hay que jugársela gente Perdíse la apuesta Nah Hay que intentarlo Joder Tres Kakus No me jodas Tres putos Kakus No tengo daño Para matarles ¿No? No Es que quiero intentar matar a alguno Tío Vale Lección aprendida Mejorado Lección aprendida Jajaja Ay no puedo jugarla Bueno me tengo que gastar todas las potis Pero creo que era lo mejor eh Para matar a este tío Secura no me interesa Algunas potis Gracias Joder Una planta maleable Que asco Tres por ocho son 24 Ay cuánto daño No Zaska Vale Creo que ha sido la mejor turno posible Me la juego eh Tengo la poción por si acaso Vale Vale Hay que jugársela siempre Al entrar en cole la robas dos Vale Y aquí toca descansar A ver el Akabeko El Akabeko me gusta mucho La botella de tinta no tanto eh Elite Estoy preparado para ser elite Estoy preparado para ser elite Mira el Piedra de Afilar me mejora dos cartas pero me da una maldición La que me pone frágil ¿no? ¿Esa es la maldición del frágil? ¿Puede ser? Vergüenza Creo que es la del frágil Puño vacío Repite este efecto en esta carta Repite el efecto de esta carta O sea A ese puño vacío dos veces Dos puñetazos eh Piedra usualmente suave es muy buena La peonza es muy buena Si te agotas la carta Si te agotas la mano Perdón Cada combatente cuando hace fuerza Me podría llevar estas dos cartas Pero claro La vergüenza Bueno Espérate Puede ser esto Mola eh Mola lo de las tiendas Mola tío Me gusta mucho Hostia Que asco de combate tío Uff Que asco de combate hermano Como hacemos esto Erupción Uno Dos Tres Cuatro Cinco Puedo matar a uno ¿No? Bueno No está mal Siete y trece son veinte Tenemos un Zaska Este me mete vulnerable ¿No? Ah no Las heridas Es verdad Oye Este son quince Vale Tenemos que postrarse Puta botella de tinta Puedo hacer erupción Con Zaska Pero sería una mierda Yo creo eh Sería bastante basura Como sufre Este personaje ¿No? Puedo entrar en cólera Claro Si entro en cólera Este me va a quitar un montón No puedo matar a ninguno Nueve y seis Son quince Quince y seis Veintiuno Si la mejoro Dos Seis Seis Ni siquiera Dos Seis Seis Son dieciocho Dieciocho Seis Veinticuatro Ni siquiera le mata tío Me muero Tengo que entrar en cólera Es la única forma De no morir Joder Bueno Creo que no moría igualmente Por la Por el abanico A de embotellada Buah Que salvada de culo Con la de embotellada Vaya salvada de culo Con la de embotellada Que locura Jax Transformar Reliquia especial Transformar dos cartas Podemos transformar dos cartas Que podríamos transformar Golpes Pam 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 Pum 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 Puntos de presión Y cuestión de suerte Ah y ni siquiera me los da mejorados Me los da normales O sea le doy dos cartas mejoradas Y me No eso está mal Eso deberían arreglarlo Que vos es Eso está mal Que le doy dos cartas mejoradas Y me doy dos cartas Nah tío Me acaban de trolear Que flipas Me acaban de trolear Que flipas Pero que flipas eh Ay El minion Vale pues Tengo que tirarnos Devoción Vale Aprovechamos la KBK ¿Erupción aplastar? No no Erupción Sascha Descarta eso Joder Deja de invocar ¿No? You are mine Vale tenemos Bastante daño ahora Me guardo esto Paraparapam Paraparapam 75 Uf La vigilancia Me acaba de salvar el culo Que flipas Jaja Vale pues Vamos a hacer un golpe aquí Aplastar Vale Puntos de presión Vigilancia 37 Voy a retener esto Para utilizarlo como el mantra Y el golpe Vale el golpe lo gastamos aquí Esto también Está muerto O debería estarlo ¿No? Vale let's go Omnisciencia Esta carta es la leche Tío Transforma todos los golpes Y defiendes Vale la pena Transforma todos los golpes Y defiendes Nos quedan dos defender Y un golpe Vale la pena hacer eso Los transformers No los mejoras ¿Sabes? Un poco me No voy a darme nada Me da cofre de mierda Tío Ay dios mío Que mal nos está yendo En esta run No me siento en nada A gusto Tío No voy a ir a por el corazón Ni de coña ¿Vale? Lo siento Pero ni de coña Ya os lo digo Vamos por aquí Acabeco con Zaska Mmm Omnisciencia Puede ser Omnisciencia Vale a vernos a la Omnisciencia ¿Qué tenemos aquí? Que va Vale pues habrá que usar Zaska Puntos de presión Vale así está bien Le mato 9 le daría 23 Aplastar la gold doble Sí Acabo de sumar mal Y dije 9 le dejo en 23 No 9 le dejo en 25 Le dejo a 1 de vida Eh Lo siento gente Eh Vamos a reiniciar este combate O sea Paso Paso a comerme 30 de daño Por esta mierda O sea No I'm sorry Pero no ¿Vale? I'm sorry Pero no ¿Vale? 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 Aquí dije Buah Le dejo a 23 Mentira Le dejo a 25 Tío Va a fein ¿No? Vale Aquí me como 13 Que bueno 13 es mejor que 30 y pico ¿Sabes? Vale Defender plus Ey 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 Ganas 12 de bloqueo Entras en forma defensiva Bueno Está bien Lección aprendida Defensive modes Perfecto Vale Vale Esto por aquí Ase lo voy a matar Con los puntos de presión Bueno Bueno con esto también Bueno con esto también Let's go Let's go Dislocar Conco tibetano Uh Conco tibetano Me voy a llevar Un poco tarde realmente El conco tibetano si lo llevas de primera De primera carta Guate hinchas eh A ver Defensive mode No no Ficilancia Mejor Esto Esto Devoción Devoción Y golpe A uniciencia Con Zaska Si Vale Erupción Vamos a Quitar esto Uf El 7 turno va a pegarle bien Si es que me vienen cartas de ataque Claro Esto estaría bien poder retenerlo Tío Estaría muy bien poder retenerlo Voy a jugarlo igualmente Para bajarle vida Le dejo a uno de vida Uno de vida tío Ah Bien Jaja Frasco de tinta Let's go Vale Vamos a descansar Uf Vale ¿Por dónde vamos? Por la izquierda ¿No? Si Otra de embotellada Tío Esto es muy bueno Lo hace dos veces ¿Eh? Dobla de embotellada Dobla de embotellada ¿Cuántos elites vienen? Uno Vale Eso me viene un elite Así que Brazalete ¿Cuántos? Eh Perdón ¿Eventos cuántos quedan? Ninguno Vale Vale Ni el brazalete Ni el insecto Me llevo la pera O me quito algo Me quito el retorcimiento Me quito el retorcimiento Me quito el retorcimiento Y guardo algo de pasta Para la siguiente tienda Que creo que Puedo ir a la siguiente tienda ¿No? A esta Puedo ir a esta A ver Me vale la pena ir a esa tienda Bueno, espérate ¿Qué puedo forjar? Omnisciencia de coste 3 Estaría bien, ¿eh? O puntos de presión mejorado No, omnisciencia, ¿no? De coste 3 Mejor Para no gastarme toda la energía Vale, espérate ¿Derecha o izquierda? Por la izquierda tenemos Dos combates y un élite Y por la derecha tenemos Un combate y un élite Vale, derecha Cornamusa Vale 7x3 son 21 Cuidado, ¿eh? Esto primero para la KB 30 de bloqueo Pues nada Esto me viene muy bien Esto también Himno de batalla Perfecto Vale, postrarse Devoción Putos de presión Erupción Erupción ¿Por qué? Porque me viene Porque me viene Vigilancia Ahora, ¿vale? Uh, omnisciencia Omnisciencia con Zaska, ¿eh? Podríamos tirar Omnisciencia con Zaska Haríamos un montón De daño Pero vale la pena Hacer eso Let's go Tenemos un montón Todavía de energía Podría tirar Vigilancia ahora O podría darle Un aplastar De 24 No Vigilancia Mejor, mejor, mejor Vamos con cautela Gente Descarta Esa mierda Los retengo En el próximo turno Vale En el próximo turno Ya le mato, ¿no? Let's go Eh, la pluma eterna Cuando tenemos zonas de descanso Nos curamos Tres por cada cinco cartas En el mazo No tenemos mucho Nos curaremos nueve, ¿no? Brebaje, entropías Lao Es la leche Cuando nos quedemos Sin las botellas Podemos tirar el brebaje Vale Evento Hoguera Enemigo, ¿no? Dos locuras A cambio de perder Diez de vida Sí Me parece increíble eso, ¿eh? De hecho voy a mejorar una Voy a mejorar una Coste cero Este combate Debería ser más o menos Sencillo, ¿no? A ver si me pegan Todos a la vez No Joder Joder Si me pegan Todos a la vez No, tío Otra vez Me pegan todos Pero bueno ¿Esto es una broma o qué? Vale Vamos a hacer una cosa Este se muere Este no No Hombre, no Pero pega la Es tontísimo, tío Le llega a pegar La otra también aquí Y nos lo marcamos Vale Postrarse Esto Bueno, esto Está muerto ya Qué pena, tío Que lo hizo al revés Vale, ¿qué tenemos? ¿Cuál está cero? Pierde un slot de poción No, gracias Pero te lo da gratis, eh La ficha Empieza cada combate En calma Esto es muy bueno Al comienzo Tú no ganas un mantra Esto también es bueno Pero quiero empezar En calma Así puedo convear ¿Puedo forjar algo? ¿Necesito forjar algo? A ver Otra locura, ¿no? De coste cero Sí En total Estamos casi a tope de bien Tenemos dos hadas embotelladas Bien Este es el de los poderes Pero no tengo tantos poderes Así que Aparte Puedo tirar omnisciencia Con Con esto Con este Perdón Omnisciencia con esto Puede ser Clave, eh Pero claro Cuando estos estén muertos ¿Cómo hacemos esto, mis panas? No tenemos mucho daño Para aplicar aquí, eh 8x4 son 32 ¿Eso era un poder? Ah, es un poder Su puta madre Porque es un poder Ah, ¿te mantienes en forma Defensiva siempre ¿O cómo? Ay, perdón He minimizado el juego Perdón Vale Vale Joder, no puedo matar a nadie Tío Qué pasada, eh Me estoy cabreando Voy a matar a este Pero No me vale de nada Necesito esto Necesito esto Voy a tener que tirar esto aquí Tengo que acabar con uno Necesito acabar con uno Puedo tirar erupción Pero que va 12 y 9 21 y 13 Nada Es que esto me quitaría 40 y pico Tío Un poco Un poco cutre, ¿no? Vale Vale La omnisciencia ¿Con qué la puedo jugar? Me gustaría a este Pero es que prefiero el de repetir ¿Sabes? Me acaban de invitar al Lord Se me ha agotado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Gente ¿Dónde está el otro? ¿What? Creo que voy a tirarme doble devoción Aunque gané el 4 de fuerza Perdón, aunque gané 2 de fuerza Ganaré yo 4 mantras por turno Eso sería increíble Eso sería increíble, ¿no? ¿Dónde estaba el puntos de presión? ¿Dónde está el puntos de presión mejorado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy un poco descolocado No entiendo Vale Vale Me defiendo de todo, chaval Y con el kunai Vamos ganando bastante Bastante, bastante Vale Me caen 9 cartas en el mazo ¿Dónde está esa carta? No sé Me he quedado muy rayado, ¿eh? Vale Vamos a retener esto 46 Vigilancia Construarse Vale, ya estoy OP Con las cartas de coste 0 Estoy súper OP La que le voy a dar Es que la que le doy La que le doy La que le doy La tuya La de tu prima Crack Vale Siente turno Entramos en eso otra vez Tengo 15 de bloqueo Cada turno ¿Eso es por el poder? El poder El poder me da 15 de bloqueo Cada turno ¿Dónde está? No ¿Este poder qué hace exactamente? Me da 20 de bloqueo Y entra en forma defensiva Pero solo cuando lo usas Porque gano 15 de bloqueo Cada turno Bueno, da igual No me va a complicar la vida No le mato con esto No me han hecho falta Ni las aves embotelladas Bastante guay Let's go, gente Ascensión 11 Lo que no entiendo ¿Por qué esta carta Se me desapareció, tío? Ah, purgar Remuevela hasta el final Del combate Ah, ok Tiene purga Eso no lo había leído Claro La usas y se remueve Ya decía ¿Por qué la perdí? ¿Y los 15 de bloqueo En cada turno ¿Por qué, gente? Al empezar el combate Tenía siempre 15 de... Ah, claro Por el calibrador Vale Let's go Lo he entendido todo al final Con tantas cosas en pantalla Tenía 15 de bloqueo Cada turno Porque perdía El que me sobraba Y se me quedaban 15, ¿vale? O sea, lo quita todo Y te deja 15 ¿Cómo? Está mal escrito Al comienzo de tu turno Pierdes 15 de bloqueo En vez de todo tu bloqueo ¿Cómo que pierdes 15 de bloqueo? ¿Conservas 15 de bloqueo? En lugar de perder Todo tu bloqueo Ah, no Pierdes solo 15 Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pierdes 15 En lugar de todo...? Ah, bueno, vale, sí Tenía 60 Pues pierdes 15 Te quedas con 45, ¿no? En fin Que nos estamos quemando la cabeza O sea, ahora mismo No puedo pensar, gente Llevo todo el día grabando vídeos Te he hecho polvo Bastante bien Ascensión 11 Me gustó muchísimo Lo de las... Lo de las tiendas, tío Lo de las tiendas Me flipó un montón Lo de las terceras opciones No vimos... Creo que ningún evento Nos dio la tercera opción Así... Distinta Pero las tiendas Fue una pasada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Lo de las tiendas Lo de las tiendas Lo de las tiendas No me gustó ¿Veas tiendas? Lo de las tiendas